Buenos días. Comienza el acto de toma de posesión del vicepresidente y de las consejeras y los consejeros de la Junta de Castilla y León. Acuerdo 13-2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra vicepresidente de la Junta de Castilla y León a don Francisco Igea Arisqueta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 23 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a adopto el siguiente acuerdo. Nombrar a don Francisco Igea Arisqueta, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Valladolid, 16 de julio de 2019, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 14-2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejero de la Presidencia a don Ángel Mariano Ibáñez Hernando, Valladolid, 16 de julio de 2019, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 14-2019, 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior a don Francisco Igea Arisqueta, Valladolid, 16 de julio de 2019, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Transparencia, Cooperación Exterior, Gobierno Abierto, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 14-2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3.001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejero de Economía y Hacienda a don Carlos Javier Fernández Carriedo. Valladolid, 16 de julio de 2019, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Economía y Hacienda con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la Comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 14-2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejero de Empleo e Industria a don Germán Barrios García. Valladolid, 16 de julio de 2019, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Empleo e Industria, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución española como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como guardar y mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno de nuestra comunidad. Acuerdo 14-2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejero de Fomento y Medio Ambiente a don Juan Carlos Suárez Quiñones Fernández. Valladolid, 16 de julio de 2019, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 14-2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a don Jesús Julio Carnero García. Valladolid, 16 de julio de 2019, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 14-2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejera de Sanidad a doña Verónica Casado Vicente. Valladolid, 16 de julio de 2019. El presidente Alfonso Fernández Mañueco. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Sanidad, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Acuerdo 14-2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades a doña María Isabel Blanco Llamas. Valladolid, 16 de julio de 2019. El presidente Alfonso Fernández Mañueco. Aplausos. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la Comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 14-2019, de 16 de julio, del presidente Alfonso Fernández Mañueco. Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejera de Educación a doña María del Rocío Lucas Navas. Valladolid, 16 de julio de 2019. El presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir finalmente las obligaciones del cargo de consejera de Educación de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 14-2019, de 16 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las consejerías de la Junta de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejero de Cultura y Turismo a don Javier Ortega Álvarez, Valladolid, 16 de julio de 2019, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Cultura y Turismo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Gracias. 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 García Mucho. Buenos días. Quiero, en primer lugar, saludar a las autoridades, al presidente de las Cortes, al alcalde de Valladolid, que ejerce de anfitrión en esta ciudad, también a los miembros de la mesa de las Cortes, a los portavoces aquí presentes de los grupos parlamentarios, a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al presidente del Consejo Consultivo y también quiero que mis primeras palabras sean para los consejeros de la novena legislatura. Quiero agradecer vuestra labor, vuestro trabajo, vuestra dedicación, vuestro sacrificio y, sobre todo, haber entregado mejor la comunidad que como la encontrasteis. Habéis tenido que trabajar en unas circunstancias especialmente complejas y complicadas. Por tanto, quiero que estas primeras palabras sean de agradecimiento para quienes habéis, a lo largo de esa novena legislatura, tenido responsabilidades como consejeros responsables de distintas consejerías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. En segundo lugar, tiene que ser de enhorabuena a los miembros del Gobierno Regional de esta décima legislatura, a las mujeres y los hombres que forman parte del nuevo Gobierno. Y también saludar, por supuesto, a todas las personas, autoridades, trabajadores de la Junta de Castilla y León, amigos de los que estamos aquí, para agradeceros vuestra presencia. Tenemos un Gobierno ya, un Gobierno cohesionado, que empieza a trabajar desde este mismo momento por la gente de Castilla y León, para impulsar el futuro de la comunidad autónoma, el desarrollo y el progreso de la gente de esta tierra, el progreso social y económico de todos. Un Gobierno conjunto. Un Gobierno conjunto que dará estabilidad política e institucional a nuestra comunidad, que es la base sobre la que se tiene que asentar precisamente ese desarrollo y progreso económico y social. Va a ser un Gobierno de transformación de nuestra autonomía. Y debemos afrontar grandes retos, debemos afrontar grandes desafíos que ahí están, en el ámbito económico, social, en el ámbito territorial. Es un Gobierno de personas preparadas, que tienen la experiencia en distintos ámbitos para asumir las responsabilidades que les corresponde dentro del Gobierno. Y presido este Gobierno y lo hago con ilusión, lo hago con muchísima ilusión, pero también lo hago con la humildad que corresponde este momento. Soy consciente de la gran responsabilidad que asumimos. Todos somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos y que esa responsabilidad asumimos. Todos los miembros del Gobierno regional asumen con esa ilusión, con esa fuerza, con esas ganas y también con esa humildad la responsabilidad que tenemos. Y esta responsabilidad requiere, queridos consejeros, una implicación total. Lo decía yo el otro día en mi toma de posesión. Un compromiso político y personal con esta tierra. Un compromiso político y personal con todas y cada una de las personas de esta tierra. Con los dos millones y medio de personas que viven aquí. Con los miles y miles y miles de castellanos y leoneses que viven fuera de nuestras fronteras. Esa responsabilidad va a permitir, o mejor dicho, va a impedir que estéis el tiempo que os gustaría a vosotros y sobre todo a vuestras familias, todo el tiempo que ellos necesitan. Pero las circunstancias son las que son. Y por eso os reclamo en estos momentos algo fundamental, algo imprescindible en esta situación, que es un Gobierno cercano a la gente. Un Gobierno de proximidad, un Gobierno de cercanía, un Gobierno que esté pegado al territorio, un Gobierno que esté pegado a toda la extensión territorial de nuestra comunidad autónoma. Nuestro despacho no tiene cuatro paredes. Nuestro despacho tiene 94.000 kilómetros cuadrados y además cada metro cuadrado, cada persona que habita en cada uno de esos kilómetros cuadrados requiere de nuestra atención. Por eso, nuestro compromiso, el del Gobierno, es escuchar, analizar y también actuar con energía y, por supuesto, con iniciativa, demostrando que la primera línea de la política es precisamente eso, la defensa de las personas, la defensa de las personas, de sus intereses, de los problemas y darle respuesta a esos problemas. Habrá momentos complicados, habrá momentos que no serán fáciles para el Gobierno regional. Habrá momentos de deshora, habrá momentos, lo decía antes, que tendremos que robar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Pero que sepáis que todos estamos uno al lado del otro para ayudarnos en estos momentos. Quiero, por tanto, agradecer a los familiares, a algunos de aquí, a los amigos, a los seres queridos, agradecerles toda su comprensión y también vuestro sacrificio. Y a aquellos que no han podido acompañarnos hoy aquí, también darles su agradecimiento. Quiero aprovechar este momento y en esta ocasión para dar las gracias a todos los trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León. A los funcionarios, a los laborales, a los estatutarios, a todos los que tienen responsabilidades. Esa vocación de servicio público es merecedora de nuestro reconocimiento y de nuestra gratitud. Sin el trabajo y la dedicación de quienes formáis parte de la Junta de Castilla y León, sería imposible que nadie que tenga responsabilidades políticas pueda afrontar el futuro con la dedicación y con la firmeza y convicción que nosotros tenemos. Por tanto, muchísimas gracias a quienes hacéis día a día la Junta de Castilla y León. Yo quiero reclamar al Gobierno un Gobierno que sea abierto al diálogo, un Gobierno que esté abierto a los representantes, a los representantes del diálogo social, pero también a los representantes del tejido económico y social, colectivos, organizaciones de cada área. Un Gobierno también leal y colaborador con otras Administraciones, porque es fundamental para actuar con mayor eficacia pensando en las personas que, al fin y al cabo, no entienden ni de competencias ni de Administraciones públicas. Lo que quieren es que vean que somos capaces de entendernos para resolver sus problemas y sus necesidades. Vienen nuevos tiempos y también vienen nuevos retos y tengo que decir que este Gobierno representa precisamente eso, los nuevos tiempos y cómo afrontar esos nuevos retos. La presencia de las personas que están en este Gobierno representan precisamente eso. Y quiero personalizar en el vicepresidente del Gobierno, en Francisco Igea, en ese simbolismo de los nuevos tiempos y de cómo tenemos que afrontar los nuevos retos, para mejorar precisamente ese testigo magnífico que hemos recogido del Gobierno regional. Ya hice referencia a los consejeros en el debate de investidura, en mi toma de posesión, hice referencia al presidente Herrera. Quiero también que en este momento agradecerle toda su dedicación, todos sus desvelos y también su ejemplo a lo largo de todos estos años. Tenemos que trabajar por las personas, vivan donde vivan, en el mundo rural, en las grandes ciudades, en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Y tenemos un programa que cumplir, un programa que es el programa de investidura que tiene su base sobre el programa que acordamos. Un programa en el que creemos y además un programa en el que estamos convencidos que con él vamos a seguir avanzando en nuestra autonomía los próximos cuatro años. Es desde luego un programa para conquistar el futuro de Castilla y León. Un futuro que pasa por construir un entorno atractivo para las empresas que generan el empleo, que es una de nuestras prioridades. Un programa que también pasa por potenciar y garantizar los servicios públicos, que son una marca, una seña de calidad de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y además comprometidos esos servicios públicos en todo el territorio, que pasa por crear una administración más moderna, más transparente, más proactiva, más sencilla, más dinámica. Un futuro que pasa por crear más oportunidades para los jóvenes, para que aquí puedan trabajar, enseñar, estudiar, investigar, poner en marcha sus propios proyectos empresariales. Y que no tengan que irse. Hoy ya vienen más personas de las que se van. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que aquí haya más personas y nazcan más niños de las personas que fallecen. Tenemos que hacer un esfuerzo porque aquellos que tuvieron que irse tengan la oportunidad de volver. Y quiero también que el último de los retos pasa por avanzar en el desarrollo rural, fijar la población aprovechando los recursos que tenemos en la comunidad autónoma de Castilla y León. Una comunidad que, en definitiva, quiere seguir avanzando, haciéndose fuerte en ese autonomismo útil y leal, útil para las personas, leal con nuestra comunidad autónoma, con nuestro estatuto de autonomía, con nuestra Constitución y, sobre todo, contribuyendo al desarrollo de España como país y de la Unión Europea. En esta tierra, una de las más extensas de Europa, con los siglos dorados que aportamos a la historia, a la cultura, a las artes, a las letras, al conocimiento universal, querido rector, La verdadera grandeza no está en sus catedrales, en sus monumentos, en nuestro patrimonio natural. Está, precisamente, en las personas que se levantan cada mañana y construyen con su esfuerzo esta comunidad, con sus iniciativas, con sus desvelos, con sus sueños, con sus anhelos. De todas las cosas que entierran las raíces en esta tierra, ninguna es tan importante como nuestro trabajo, ninguna es tan importante como nuestra esperanza, nuestras aspiraciones, las ganas que tenemos de crecer, de prosperar, de hacer las cosas mejor, de ser capaces de afrontar el reto de superar a quienes nos han precedido en nuestras tareas y responsabilidades y, por supuesto, de hacer prosperar a quienes habitan en esta tierra, a los que habitaron en nuestra tierra y, sobre todo, afrontar el futuro para todos aquellos que quieren habitar en nuestra comunidad autónoma. Por ellos y por ellas, hoy estamos aquí. Estamos con un proyecto integrador, con un proyecto transformador, con un proyecto renovador para abrir un nuevo periodo en Castilla y León. Tenemos que ganar la confianza de la gente día a día, responder a sus demandas legítimas y, sobre todo, abrir camino a sus aspiraciones y también a sus proyectos. No habrá nada más bonito, no habrá premio mayor que trabajar por Castilla y León y conseguir estos objetivos. Comenzamos a trabajar. Muchas gracias a todos. Gracias.